El presidente del Consejo de Fusagasugá, Andrés Felipe Porras, nos habla sobre los controles políticos que se están llevando a cabo a cada una de las secretarías del municipio de Fusagasugá. Andrés Felipe Porras, presidente del Consejo de Fusagasugá, informa que están llevando a cabo controles políticos a las diferentes secretarías del municipio. Recién un cordial saludo de parte de la Corporación Consejo de Fusagasugá. El día de hoy estamos debatiendo el último, control político a la empresa de servicios públicos en CERFUSA, temas álgidos, temas de inversión, temas de acueducto, alcantarillado, aseo y demás que tengan que ver con la empresa de servicios públicos. Es una semana álgida, esta semana hemos debatido planeación, movilidad, educación en CERFUSA. Estamos también mirando unos proyectos de acuerdo que están pendientes y demás que tengan que ver la terminal de transportes. Entonces realmente ya terminando nuestra última semana de control político, como lo exige la ley y creo que pues hay algunas recomendaciones. Hoy estamos en Fusagasugá, en un día sin carro, que también es algo importante a través de una iniciativa que presenta el alcalde sin carro y sin moto y pues aquí en el Consejo se debatió hace unos meses y pues hoy se está llevando a cabo esta medida ambiental en el municipio de Fusagasugá. Menorable, concejal, lo importante es que también ustedes recogen las inquietudes de la comunidad fusagasugueña cuando van a hacer control político y le hacen estas preguntas a las personas. Sí, realmente. Hoy en todos los debates de estos 15 días pasados hemos asistido a la comunidad. La comunidad ha venido a presentar sus iniciativas, sus inquietudes frente al tema de movilidad. Nos contaban temas de los semáforos, temas de vías, infraestructuras. Estuvo la semana pasada, ¿qué ha pasado con los avances con lo que hemos requerido frente a esas obras de la Avenida Las Palmas, la Carrera Sexta, la Avenida Manuel Humberto? Entonces son temas que hemos pues tocado, pero que igual no se han tocado muy por encima, sino profundidad y que de esta manera pues nuestra credencial va hasta el 31 de diciembre, que es cuando hay que entregarle un último informe a la ciudadanía. Entonces, si no haya control político, a la comunidad hay que responderle, acompañarla, como ha sido digamos nuestra petición en cada una de las salidas y reuniones con la comunidad. Estuvimos visitando Comuna Sur Oriental en el municipio de Fusagasugá el día inmediatamente anterior. Diles y la comunidad allí nos están hablando de bastante inseguridad, ha crecido el microtráfico y el parque que se hizo para esta comuna y para todas las comunas de Fusagasugá se han caído pues las máquinas del biosaludable. Sí, es un tema que tocábamos la semana, el lunes tuvimos casualmente la rendición de cuentas de la Comuna Sur Oriental, comuna que pues igual allí con sus barrios nos informaban de algunos temas de seguridad y entregar unas cámaras por parte de la Secretaría de Participación de Asuntos Locales, pero también de ese seguimiento a las pólizas de cumplimiento en frente a lo que usted comenta, las máquinas biosaludables. Ya el Instituto de Deportes está de primera mano revisando cómo va a ser digamos la implementación y el acompañamiento para que pues la comunidad no sienta de que haya abandono administrativo. El tema de seguridad claro, por el tema del paro, por el tema digamos de las manifestaciones, pues algunos brotes se presentan en algunos sectores, pero la policía ha entregado parte de seguridad. La Secretaría de Gobierno estuvo el día sábado, tuvimos un debate más de cuatro horas y media con el tema de la policía, de gobierno, para entregarle a la ciudad esa tranquilidad, siempre a denunciar, siempre a mantener los canales con el cuadrante, con los líderes comunales para poder tener digamos la información de primera mano y que pues igualmente la gente se sienta tranquila en esta hermosa ciudad. Presidente André Felipe Borra, muchas gracias por estar en FUSA TV y lo importante es ese trabajo que lo hacen a diario con la comunidad. César, muchísimas gracias, un cordial saludo para todos los fusagazugas y un excelente fin de semana. La ingeniera Sandra Rodríguez de las Empresas Públicas de Fusagazugas en CERFUSA nos explica el corte del agua del día de hoy. La ingeniera Sandra Rodríguez de la División de Acueductos en CERFUSA explica a la comunidad el por qué el corte de agua potable el día de hoy. Bueno pues realmente lo que sucede es que desde la semana pasada, más que todo finalizando la semana pasada, el fin de semana, se presentaron pues varias peticiones por parte de los usuarios del sector de la Diagonal 16 en la urbanización La Alejandra, en ese sector pasa la toma de agua cruda que conduce el agua hacia la planta de tratamiento central. Se presentaba como unas humedades, unos afloramientos de agua y pues la comunidad pues estaba bastante preocupada, se organizaron para el día domingo los trabajos pero pues en principio se revisó y lo que se venció era que era una mala conexión del sistema de alcantarillado, o sea de las cajas que salen de unas cajas de la parte alta hacia la parte baja, habían unas conexiones que no se estaban llevando de una manera adecuada. Pues ya la división de alcantarillado hizo lo propio pero pues al realizar las excavaciones más para poder pasar una tubería por debajo de la tubería del agua cruda, evidenciamos que seguía saliendo bastante agua, entonces se excavó más y se encontró que un pozo de los del agua cruda de la red se encuentra fisurado, entonces pues se procede a alistar el terreno y todo y pues ya pues a tomar la decisión de que hoy desde primera hora iniciar la reparación pues para que digamos no ayer haber afectado pues inmediatamente el agua, el suministro, la falta de suministro de agua a los usuarios, entonces pues se toma la decisión de hacerlo hoy porque pues siempre era bastante agua que se estaba perdiendo, entonces es necesario pues realizar el corte porque hay que moquillar, hay que aplicar concreto y pues por más de acelerante que le pongamos pues tiene que darle un tiempo para que seque pero pues eso tiene que también ser sin agua, por eso pues fue la prontitud de hacer el corte pero pues ya digamos que a medio día terminamos las labores y le damos el tiempo de secado y ya pues cuando ya seque alrededor de las 5 de la tarde pues enviamos otra vez el agua a la planta para que ellos potabilicen y envíen ya por la red de distribución y le llegue a los usuarios su servicio de acueducto. Ingeniera, algo importante en CERFUSA es que están trabajando con inmediatez cuando las personas, los usuarios llaman, ustedes de una vez están presentes en el sitio y miran a ver qué ha pasado. Sí, pues el área técnica pues tiene sus cuadrillas y sus programaciones las 24 horas para atención de emergencia, las líneas de atención y pues sí, siempre que hay una petición de la comunidad por una fuga de agua, por bueno ya sean sistemas de acueductos, sistemas de alcantarillado, pues se atienden las peticiones de los usuarios. Sin embargo pues a veces el tiempo de reacción de nosotros no puede ser a los 5 minutos que la persona llama, a los 10 minutos porque las cuadrillas siempre están ocupadas, pero la idea es que en un tiempo de una hora lleguen a atender el daño pues presentado dependiendo la magnitud, a veces tenemos unos daños de redes principales que obligan que el personal se ocupe en esos y de pronto un daño en acometida toca darle un poquito más de espera por atender ese daño de red principal que está afectando a más usuarios, pero todo se va atendiendo a manera que va llegando. A continuación los dejamos con imágenes hermosas de sitios del mundo para visitar. Y al regreso estaremos con la encuesta del día. ¡Gracias!